Ahora empezaron los videos de la comida acá en el Perú. Este es el famoso pan con chicharrón, mira. Con su camotito. Este de acá es el camote, de amarillo. Y este es el de jodó. Y la famosa chicha morada, es el maíz morado, pero es como un choclo color negro. Con blanquito. Ah, acá hay otro, mira. A ver, abri todo. Mira, camotito, camotito. Oh, la delicia. Acá hay otro mar. Ah. Estos son para niños. Ah. Un chicharrón.